Macorina Macorina, ponme la mano aquí Mas Corina ven y pon, Mas Corina pon, pon, pon Mas Corina ven y pon, Mas Corina ponme la mano aquí Mas Corina ponme la mano aquí Mas Corina pon, Mas Corina y ponme la mano aquí ¡Y llegó el sabor! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Donito estaba tan lleno, señores, que apretazó La cosa estaba animada, la cosa estaba animada La cosa estaba animada, pero vino el apagón Al quedarse toda oscura, al quedarse toda oscura, al quedarse toda oscura, vino luego el agarrón Y el apagón, ay, 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 el apagón Y luego, luego, ay, ay, el agarrón El apagón, ay, ay, el apagón Y luego, luego, ay, ay, el agarrón ¡Oyelo! ¡Sabor! Juanita gritaba, ay, 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 con mis nachas Y como doña Teresa, ten en sus cuadras en gimnasia Gritaba desesperada, por favor suelten mis nachas A donde lo rescataron, le dieron un bofetón A Rosita le quitaron la poquita del tacón A José le quitaron un ojo y a su pido Que fue ese gran atrevido que hizo bien que lo quitó El apagón, ay, 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 el apagón Y luego, luego, ay, ay, el agarrón El apagón, ay, ay, el apagón Y luego, luego, ay, ay, el agarrón El apagón, ay, 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 el apagón Y luego, luego, ay, ay, el agarrón El apagón, ay, 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 el apagón Y luego, luego, ay, ay, el agarrón Música Sin miedo ya Juanita yo estoy muy enamorado Tiene un puesto de huevos que los vende en el mercado Y mire doña Juanita yo estoy muy enamorado Tiene un puesto de huevos que los vende en el mercado Juanita la vende huevos es la mujer que más quiero Juanita la vende huevos por la que me desespero Juanita la vende huevos es la mujer que más quiero Juanita la vende huevos por la que me desespero Música Tiene un puesto de huevos que los vende en el mercado Juanita la vende huevos es la mujer que más quiero Juanita la vende huevos por la que me desespero Juanita la vende huevos por la que me desespero Juanita la vende huevos por la que me desespero Juanita la vende huevos, es la mujer que más quiero Juanita la vende huevos, es la mujer que más quiero Juanita la vende huevos, es la mujer que más quiero Juanita la vende huevos, por la que me desespero Juanita la vende huevos, es la mujer que más quiero Juanita la vende huevos, por la que me desespero Suéltame, suéltame Saborcito, a su agitario Juanita la vende huevos, es la mujer que más quiero Juanita la vende huevos, es la mujer que más quiero Juanita la vende huevos, por la que me desespero ¡Bua! ¡Bua! Se siente bien ese calor en la pachanga Me gusta ver como la gente goza y baila Todas las chavas preguntan por un gordo Un gordito gracioso, grasoso y mantecoso Alegra el bailador Trae una barriga que parece ballena Pues come tacos, siempre la tiene llena Ese gordito no conoce la dieta Le gustan las cervezas, dulces y chocolates Tacos de chicharrón Es el gordito que barré, es el gordito que barré Es el gordito que barré, que barré, va a reventar Es el gordito que barré, que barré, va a reventar Trae una barriga que parece ballena Me parece ballena Pues come tacos, siempre la tiene llena Este gordito no conoce la dieta Le gustan las cervezas, dulces y chocolates Tacos de chicharrón Es el gordito que barré, es el gordito que barré, que barré, va a reventar Es el gordito que barré, que barré, va a reventar Es el gordito que barré, que barré, va a reventar Es el gordito que barré, que barré, va a reventar Es el gordito que barré, que barré, va a reventar Es el gordito que barré, que barré, que barré, va a reventar Es el gordito que barré, que barré, va a reventar Es el gorrito que va a re, que va a re, va a reventar Es el gorrito que va a re, que va a re, va a reventar Es el gorrito que va a re, va a re, va a re, va a re. Esa güera que ves, ayer la conocí, ayer la conocí, esa güera que ves Ella baila a mi ritmo, lo mueve como el mar, me gusta cuando mueve sus caderas al bailar Fuera, mueve las caderas Fuera, vuélvelo a mover Fuera, mueve las caderas Fuera, vuélvelo a mover Y la sabrosura A Sagitario Esa güera que ves, ayer la conocí Ayer la conocí, esa güera que ves Ella baila a mi ritmo, lo mueve como el mar Me gusta cuando mueve sus caderas al bailar Fuera, mueve las caderas Fuera, vuélvelo a mover Fuera, mueve las caderas Fuera, vuélvela a mover Fuera, mueve las caderas Fuera, mueve las caderas Fuera, mueve las caderas Ayer la conocí, esa fuera que ves, ella baila a mi ritmo, lo mueve como el mar Me gusta cuando mueven sus caderas al bailar Fuera, mueve las caderas, fuera, vuélvelo a mover Fuera, mueve las caderas, fuera, vuélvelo a mover Y suena Fuera, mueve las caderas, fuera, vuélvelo a mover Fuera, mueve las caderas, fuera, vuélvelo a mover Muévelo, muevelo, 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 suavecito, morena, suavecito Eso fuera, eso fuera Muévelo, muevelo, muevelo, muevelo Fuera, mueve las caderas, fuera, vuélvelo a mover Fuera, mueve las caderas, fuera, vuélvelo a mover Fuera, mueve las caderas, fuera Fuera, muevelo, 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 muevelo a mover